A ver, tus malos ratos Y, a ver, ¿a quién se la compuso primero? ¡Ajá! Buena pregunta Eso no se dice, pero sí se dice Diga, Millander, ¿a quién se la compuso? Una vieja historia de amor Pero sí, sí fue una etapa ahí dolidona Y la neta sí andaba dolido así como si dices la canción La vida es una canción, Millander De que se cae Hoy que vienes y preguntas que cómo he estado Las ojeras hablan solas por si no has notado Qué ridícula pregunta, ¿qué haces aquí? Con tu cara tan bonita me es complicado No mirarte y no acercarme a cometer pecado Pero voy a devolver lo que me hiciste a mí No, no tengas miedo que no pasa nada Solo voy a devolverte de tus cucharadas Pa' que sientas un poquito de lo que sentí Pues ya me cansé De tu enojo e indiferencia Y de tus malos ratos No me pidas que regrese Porque no habrá tratos Estoy cansado de aguantarte De estar así ¿Cómo dicen? Sí, muy bonita Muy buen cuerpo Y todo lo que quieras Pero no hay necesidad De aguantar chingaderas Por eso me marcho Lejos de ti Voy a ser feliz Saludos, saludos Buena pieza, cabeza de perro Una pieza de pan Adiós